Gracias. Es muy amable. ¿No resulta ridículo que nos tratemos de usted? Sí, bastante. Vaya con el general, que se celebra. Hoy me parecía un día importante. También a mí. ¿Lo dices en serio? Siempre desconfiado, ¿eh? Y nunca bastante. Pues sí, lo digo de verdad. ¿Algo nuevo? No, las notas de rigor. Cada vez estoy más convencido de que existen esas memorias. Yo te las voy a encontrar. ¿Ah, sí? Pues ya puede darse prisa. Cualquier descubrimiento supondría también un retraso. Soy lento, señorita. Al menos trabajando. Pero no íbamos a tutearnos. Se me escapa el inglés. ¿Qué más quisieras? Si eres tan español como yo. Me parece que te voy a llamar Perico. Perico García Webb. ¿Tú crees que suena mejor? Suena ridículo, lo cual ya es algo. Yo te bautizo en el nombre del vilpado. ¿Que las monjas no bautizan? Cualquiera puede hacerlo en peligro de muerte. ¿Y yo lo estoy? Tú sabrás. Entonces déjame apurar este cáliz. Hasta la última gota. No, 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 por favor. ¿Por qué? Aquí no. ¿Podemos ir a otro cuarto? He dicho algún inconveniente. Es culpa mía, perdóname. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Buenas noches. No. No. Gracias por ver el video.